La venezolana es una de las peores en la historia latinoamericana que ha provocado el éxodo de cerca de 6 millones de venezolanos. Según explican aquellos que radican en nuestro país, los únicos culpables fueron Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana, advierte que en 1998, cuando el chavismo llegó al poder, lo hizo con un mensaje revolucionario, que tenía como bandera una reforma constitucional y la instalación de una asamblea constituyente. Los venezolanos caímos en una trampa, fuimos emboscados. Nos ofrecieron en el 97, Hugo Chávez, unas elecciones y nos ofreció un programa de gobierno basado en una asamblea nacional constituyente en donde la voz del pueblo era la voz de Dios. Convocaron a la asamblea nacional constituyente y el primer decreto de la asamblea nacional constituyente fue declararse, proclamarse plenipotenciaria, o sea, que estaba por encima del resto de los poderes. Explican que en ese momento comenzó la dictadura en su país, lo que dio inicio a una serie de atropellos. Allí lo primero que se hizo fue cerrar el Congreso. Luego comenzaron a trabajar en la discusión de esta constitución. En Venezuela nadie puede alzar la voz, nadie puede alzar la voz. Si alzas la voz o vas preso, o sencillamente los colectivos revolucionarios, que son grupos paramilitares, delincuentes, que actúan impunemente en nuestro país, van a tu casa, te tocan la puerta y te meten un balazo sin ningún tipo de contemplación. Oscar Pérez asegura que el régimen chavista ha traído cerca de 23 años de miseria y retraso a su país. Sus compatriotas que siguen en Venezuela no tienen ni para comer debido a que la inflación llega a 3.713%. Más del 90% está en situación de pobreza. El salario básico mensual, tal como fue el primero de mayo aumentado en Venezuela, a 10 millones de bolívares, equivale aproximadamente a 3.5 dólares al mes. Cuando el valor de la canasta, el valor de la canasta básica familiar es de 229 dólares. Los huevos, un cartón de huevo, como le decimos en Venezuela, un cartón de huevo cuesta 1 dólar 37, o sea, casi la mitad del salario mensual de cualquier trabajador. Un litro de leche cuesta 1 dólar 40, un kilo de carne cuesta 3.52 dólares. Todo ello provocó que 6 millones de venezolanos escapen de la grave crisis en la que está inmerso ese país. Un millón de ellos llegó al Perú, donde según detalla el presidente de la ONG Unión Venezolana, ha resurgido una campaña de xenofobia en contra de ellos. Se viene adelantando a través de redes sociales, de YouTube, en donde hacen ver que algunos hechos criminales, por ejemplo, que han sucedido en otros países y en otros tiempos son perpetrados acá en el Perú y en tiempos actuales. Finalmente pidió investigar quién está detrás de esta campaña que considera tiene como único fin erradicarlos del Perú.